Acá, en esta fábrica, trabajaba el abuelo de uno de mis amigos del colegio, que era compañero del papá de uno de los pibes de mi barrio. La fábrica cerró y ahora los dos no tienen trabajo. Es por eso que el C de Abril los trabajadores paran. La gendarmería estaba intentando ganar un poco más de espacio, desalojarlos aparentemente de manera completa, ¿no? Eso es lo que parece suceder. Contanos la situación en estos momentos, cómo se está viviendo, sabiendo que allí está el presidente, Mauricio Macri. Qué bueno que hoy estemos acá trabajando. Hoy escuchamos de alguien que se puso contento porque estaban trabajando. Y nosotros todavía estamos tristes porque hay millones y millones de compatriotas nuestros que no tienen trabajo. La sintetización que hacemos de esta jornada es que ha sido un paro contundente. Que la jornada de hoy fue una jornada democrática. Los manifestantes están pasando al otro lado del barril. Así se tira, bueno, los vehículos hidrantes deben estar tirando allí el chorro de agua que se ve, liberando por la fuerza panamericana y 197. Por las científicas. Por los artistas. Por los jubilados. Por la producción. Por la salud. Por la industria argentina. Por la educación. Por nosotros, por nuestra cultura. Por todos. La trama secreta o la trama oculta detrás de estos incidentes. Que fueron muy violentos. Hubo gente que fue directamente a confrontar con la gendarmería. El cordón de Panamericana han reforzado aquí la seguridad para garantizar el tránsito. Pero la verdad es que colapsó. Quedaron en medio nuevamente los automovilistas. Y avanza nuevamente gendarmería. Cuidado que hay botellas, chicos. Esos gas pimienta. Botellas de vidrio, piedras, gas pimienta, sí. Exactamente. Ahora, ves ahí tenés. Claro, gas pimienta. Le está haciendo efecto a ese también. Ahí está Bursaco. Ahí está Bursaco. Los han despejado directamente del carril central de Panamericana sentido a capital. Vamos a ver. ¡Gracias! ¿Cómo es su nombre? Viviana. Viviana, usted está con lágrimas en los ojos, con mucho temor. ¿Usted pasaba aquí? No, no tengo temor porque no hice nada malo. Vine específicamente a ver, no por los medios, sino por mis propios medios. Yo soy profesora y no golpeé a nadie y a mí me pegaron un palazo acá por decir calma. Están cruzando hacia la colectora. Mirá con los palos como están pegando. Mirá lo que es. El problema es que Gendarmería no puede pasar de ahí. No, el Gendarmería no puede pasar de ahí. No, el Gendarmería no puede ir a colectora. Claro. No puede ir a colectora, ¿no? Hasta ahí ese es el límite, ahí no puede hacer más nada. Esto es lo que estamos viviendo hoy y es muy triste. No puede ser que no se replieguen ante una mujer que no hace nada de malo. Yo les enseñé a leer algunos. Tendría que haber policía de la provincia actuando. Pero mirá como los castigan a los gendarmes, les rompen. ¿Vos sabés qué? Es una vergüenza. Pero lo que pasa es que el protocolo que te dice, lo primero que tenías que agarrucho es sacarle todos los palos. Eso es lo que te contaba hoy. Que no permiten que tengas palos y caras tapadas. Que no se permiten, caras tapadas y que no se van a... ¿Sabés de qué habla el protocolo? Habla también de cuentes, de artefactos explosivos. Pero capaz que te lo guardaban ahí en colectora. No, pero lo tenés que sacar. Todo lo que es pirotecnia, palos. Pero capaz que te he guardado los palos y las piedras en la colectora. No, no, se los tenían encima. El paro es masivo. Son 10, 12 millones de trabajadores que le han dicho no al ajuste de Macri. Que se han abierto paso a las tendencias combativas del movimiento obrero, a pesar del carácter dominguero que le dio el triunvirato de la CGT. Es lo único que para el país, la CGT. Quedó claro. Ni los movimientos sociales, ni la izquierda, ni otras centrales. Quedó claro que el que para el país es la CGT. El secretario de Seguridad, Eugenio Bursaco, estuvo presente en la Panamericana, supervisando el operativo que contó con el apoyo de Gendarmería y Policía Bonaerense. Lamentablemente, la gente de izquierda tiene su modalidad, su forma de salir a la calle, que no compartimos. Pero bueno, por supuesto, repudíamos la represión. Por momentos, hubo enfrentamientos, ya que los manifestantes se negaban a liberar la traza de la autopista ante la puesta en marcha del protocolo antipiquete. Gracias. 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 Gracias.